Este es un avance del noticiario de José Cárdenas. Autoridades de Baja California confirmaron el homicidio de los tres surfistas extranjeros reportados como desaparecidos en Ensenada. Familiares de las víctimas reconocieron los cuerpos. Se confirmó el robo de un vehículo como causa de su homicidio. Hamas dio a conocer la aceptación de un acuerdo de alto al fuego presentado por Egipto y Qatar. Según versiones, funcionarios israelíes están examinando la propuesta aprobada por el grupo islamista. Israel inició la evacuación de al menos 100.000 personas ante operación militar en la ciudad de Rafah. Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, ha prometido en reiteradas ocasiones que con o sin tregua invadirá esa ciudad del sur de Gaza. La Universidad de Colombia anunció la cancelación de su ceremonia de graduación ante las protestas pro-palestinas en ese campus. La ceremonia que se realizaría el próximo 15 de mayo será cambiada por actos con presencia reducida. El juez de Estados Unidos amenazó a Donald Trump con encarcelarlo por desacatos y vuelve a incumplir su orden de no hablar mal del tribunal en público, dentro del caso de posibles sobornos a estrella del cine para adultos. Trump fue multado con mil dólares más por injurias. Más información en el noticiario de José Cárdenas.